Hola, 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 Revercues maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Revercues VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy, como solemos hacer de vez en cuando con un juego de pantalla, concretamente un juego de plataformas que me ha parecido muy divertido y muy entretenido, además de muy original. Nos referimos a BOTI Byte Land Overclocked, un juego de plataformas que nos trae Purple Ray Studios y que cuesta 19,99 euros. Un juego además que tiene muchos visos que quizá con el Unreal Engine Injector pueda llegar incluso al mundo de la VR en formato 3D inmersivo. El juego en sí a mí me ha parecido súper original, a mí los juegos de plataformas en general me suelen gustar mucho, es un género que me suele llamar mucho la atención. Y en este caso, en el caso de BOTI, pues vamos a, por cierto, gracias a los chicos de Purple Ray Studios por la que nos han proporcionado para hacer la review de su juego, de BOTI. Como digo, en el juego somos precisamente este BOTI, que es un nuevo ingeniero que llega a una, digamos así, al interior de un ordenador, ya que todo el juego, toda la estética del juego está basada en como si estuviéramos dentro de un ordenador, con chips, con todo tipo de mecanismos, etcétera, que nos van a recordar sobre todo a los más asiduos, al mundo de los ordenadores y de la informática, pues nos va a servir como un tributo, digamos así, a todos esos chips, todas esas tarjetas, todos esos componentes de los ordenadores, etcétera, que tantas alegrías nos han dado. Eso ya me ha parecido a mí muy original, el hecho de que se haya ambientado todo en ese entorno, digamos así, informático. Pues ya digo, nosotros somos BOTI, que es un personaje que llega a ese mundo informático o a ese ordenador y como si fuera un nuevo ingeniero que ha llegado allí y tiene que ir recorriendo los distintos puntos del ordenador a través de distintas plataformas, muy originales, por cierto, en muchas ocasiones, en vertical, en horizontal, la verdad que hay mucha variedad, además está hecho todo con un gran sentido del humor, todo lo que se nos va transmitiendo y bueno, pues tendremos que, por ejemplo, las primeras misiones tendremos que ir a la CPU y hacer un overclocking de la CPU, esto va a llevar a otro tipo de problemas y así iremos avanzando en distintos niveles. Primero hay uno que es como un pequeño tutorial y después pues iremos avanzando cada vez más, profundizando cada vez más también en ese ordenador. También nos vamos a encontrar una serie de enemigos o componentes informáticos que van a intentar atacarnos. La forma incluso de grabar la partida también es muy original, con una especie de interfaces que cuando llegamos a un punto de grabado se conectan al puerto que tienen justo debajo para mostrarnos que se ha grabado la partida y después tenemos, ya digo, mucha variedad de lo que son plataformas de distinto tipo, giratorias, vamos a subir en vertical, vamos a ir en horizontal hacia los lados, vamos a ir recogiendo una serie de microchips que van a ser como los puntos que vamos a ir recogiendo a lo largo del juego. También hay una rotura de una serie de cajas que a mí me recuerda mucho a juegos tipo Ratchet & Clank, por ejemplo. El juego se nota que aparte de ser muy original en cuanto al entorno, en cuanto a la forma de desarrollarse y demás, se nota también que en cierta manera es un tributo a los grandes clásicos de las plataformas, a juegos como Crash Bandicoot, a juegos como en el que he mencionado Ratchet & Clank, etcétera. Y sé, la verdad que yo al principio tenía mis dudas, pero la verdad que se configura como un juego muy muy interesante. A mí la verdad que me ha enganchado y desearía, si todo va bien, que cuando llegue el Unreal Engine Injector poder disfrutarlo también en formato 3D porque puede ser una experiencia bastante bonita. Por otro lado, ya centrándonos un poco en el aspecto más técnico del juego gráficamente, como he dicho, visualmente el juego luce espectacular. A mí me ha encantado la estética. Es cierto que para sacarle todo el partido al juego es bueno que tengamos unas series 3000 o unas series 4000 para poder sacar todo el detalle de los gráficos y demás. Pero la verdad que el juego, ya digo, en lo estético está muy cuidado, cuidado al máximo, todos los detalles, todos los componentes, la unidad central que encontramos de repente, la CPU. Me ha gustado mucho toda la estética del juego, ya digo, porque es variada, bonita, colorida, atractiva y además muy original. También debo añadir en cuanto al diseño de los niveles, cómo vamos recorriendo los escenarios sin que sea un, digamos así, un recorrido lineal, sino que muchas veces vamos a ir recto, otras veces hacia la izquierda, hacia la derecha, incluso hacia arriba, hacia abajo. Podemos, tenemos nuestro personaje que tiene cualidades de distinto tipo, también muy características de ese tipo de juegos de plataformas, doble salto, una especie de, tiene como una especie de orejas o algo así, que cuando nos tiramos desde una zona de altura y mantenemos un botón pulsado, como que estamos sobrevolando la zona para llegar a otra zona que esté más lejana. También tenemos características para abatir a nuestros enemigos. Otra característica también que llama mucho la atención, está muy característica de juegos como Crash Bandicoot, que damos un salto y con el culete pulsamos una serie de botones que hay durante el juego para activar determinados componentes de la placa por la que estamos andando y caminando y demás. La verdad que el juego está muy, muy bien. A mí me ha gustado, lo recomendaría al 100%, independientemente de que llegue finalmente a la VR con ese Unreal Injector o no, el juego vale mucho la pena, me ha encantado. A nivel sonoro también cumple adecuadamente, hay que decir, por cierto que tiene subtítulos al castellano, el doblaje no, pero los subtítulos sí, con lo cual nos vamos a enterar de toda la historia sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al desarrollo del juego, pues ya os he descrito un poco las características de nuestro personaje, de ese pequeño ingeniero que llega a este ordenador para intentar arreglar cosas y por otro lado, lógicamente, como lo puede hacer de otra forma, liar la parda durante el recorrido, pero lo más importante de todo en este juego y cualquier juego de plataformas es que es muy divertido, es muy original, la estética, ya digo, si os gusta la informática y eso os va a encantar porque es un tributo auténtico a la informática y después es muy original y muy dinámico, es un juego que no te cansas de avanzar en niveles y de recorrer todos los mundos propuestos. Así que, bueno, pues nada más que puedo deciros que ojalá que salga en formato VR en 3D con ese Unreal Injector que vale mucho la pena, que yo lo compraría con los ojos cerrados, ya digo, cuesta 19,99, no es demasiado caro y es un gran juego de plataformas. Y bueno, pues simplemente que espero que os haya gustado la review, que os haya parecido interesante, que os haya picado la curiosidad de jugar a este juego bastante interesante, por cierto, la versión que hemos comentado, lógicamente, la de PC VR de Steam, la de PC VR no, la de PC de Steam, por cierto, que la versión que hemos comentado en este vídeo es la versión de PC en Steam y ya digo, vale mucho la pena, además los controles con el mando son muy efectivos y muy, o sea, están distribuidos de una forma bastante buena para que podamos interactuar con nuestro personaje sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues nada más Revercues Maníacos, que espero que, como he dicho antes, os haya parecido interesante la review y nos veremos en más análisis aquí en Revercues VR. Reitero mis gracias a Parper el Rey Estudios por la que nos han hecho llegar de su juego para poder hacer esta review para el canal. Y a vosotros, pues, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marca la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Dadle a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si os ha parecido útil y dejadme los comentarios que queráis en la zona de comentarios para dejar vuestra opinión, para cualquier duda que tengáis, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Chao, chao.